Una noche perfecta, preciosa Me enamoré, era la reina más viciosa La reina de mi serpiosa Vivimos todo lo que te pueda imaginar Hasta acabando por desayunar Me miraba donde iba, de mí hablaba a sus amigas No sabía lo que hacía, tampoco lo que quería Me sentía, me tocaba mi boca, me la mordía Indecisa, ya era preciosa Y tú eres una serpiente con veneno en la mente Con veneno en el cuerpo, una chica indecente Mirada desbocada, si lo ve no sabe nada De deseos inquietos, una chica deseada Una chica deseada Ahora me buscas, ya no quiero nada Sigues buscando a la desesperada El amor que te di, tú no lo quisiste Y ahora te digo Tú ya me perdiste We love a CD Una noche con arte es lo que yo fui a dar arte Una noche sin freno Yo quería devorarte No supiste valerme, solo hiciste ilusionarme No busques para Ya no hay nada Me miraba donde iba, de mí hablaba a sus amigas No sabía, no sabía lo que hacía Tampoco lo que quería Me sentía, me tocaba mi boca, me la mordía Indecisa, ya era preciosa Lo que ella tenía Tú eres una serpiente Con veneno en la mente Con veneno en el cuerpo Una chica indecente Mirada desbocada, si lo ve no sabe nada De deseos inquietos, una chica deseada Tú eres una serpiente Con veneno en la mente Con veneno en el cuerpo Una chica indecente Miradame enfocada, si lo ve no sabe nada Me deseo sin quietos, una chica deseada Una chica deseada Una chica deseada Una chica deseada